Tengo nervios Va a acabar este... Dice que ya no me voy a casar Recuerdando a los Diego Aram Ya nadie se me respondió Vamos a hacer la sorpresa Subieron... ¡Rapárense! Se iba a caer el cabrón Estás bueno, ¿eh? Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Tus padres y tus padrinos Te fueron a bautizar Y el Señor cura te dijo Que sin ti has de llamar Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Y a la luz del día Los dios Le venimos a cantar Felicidades, señor Gracias, gracias Gracias Cruzaré los montes Los ríos Los valles Por irte a encontrar Cruzaré a tormentas Dragones Ciclones Sin exagerar Por poder mirarme Tus ojos bonitos Por vivir la gloria De estar a tu lado Porque en mí ya siento Que te necesito Que me he enamorado Y sería un honor A mi amor Ser tu esclavo Sería tu juguete Por mi voluntad Y si un día glorioso En tus brazos Acabo ¡Qué felicidad! Contigo Contigo no le tengo miedo Ni a la misma muerte Contigo amor es tan sencillo Hacer las cosas bien Y pase lo que pase Siempre dormiremos juntos Contigo si vivo cien años Aun amándote No me imagino No me imagino Mi futuro Si no es De tu mano Cogiste todas Las heridas De mi corazón Contigo no le tengo miedo Ni a la misma muerte Contigo amor es tan sencillo Hacer las cosas bien Y pase lo que pase Siempre dormiremos juntos Siempre dormiremos juntos Contigo si me vio en cien años Aun amándote Solo quédate un momento más Quédate a soñar conmigo Esta noche quiero imaginar Que nunca te irás De mi Te voy a amar Nada ni nadie Me lo impedirá Ni la distancia Ni el tiempo Tu aliento Me quitará Te voy a amar Mientras tu cuerpo Tenga libertad Y aun después Cuando el invierno Se refleje nuestra piel Aun entonces te amaré Te voy a amar Te voy a amar Fue maravilloso Ver este Que casi La emoción No es que estuvieras afinado Es que la emoción Si la emoción No manches tuyo padre Felicidades Felicidades a la pareja Que se va a casar En el municipio de Malagua Donde venga Ahí estamos Saludos Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar